¿Qué es el posdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud? ¿Qué es el posdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud? ¿Qué es el posdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud? ¿Qué es el posdoctorado en México y en particular en América Latina? En México en particular y en general en América Latina. Entonces esa sería mi primera pregunta, ¿cuáles serían los rasgos distintivos claves en este momento de la región de un sistema de protección integral de la juventud? Bueno, antes que nada el agradecimiento es mío por la invitación y en la presentación yo traté de hacer referencia más que a la situación particular de México a qué es lo que como región nos hemos dado en el sentido de cómo vemos a la población en América Latina en un marco de derechos. En este sentido, América Latina sigue siendo, a pesar de la diversidad, una región fundamentalmente joven, que viene de un pasado demográfico de un gran crecimiento poblacional en los años 60, 70, 80, que implica que tenemos un gran número, grandes contingentes de población joven. Si bien el proceso de envejecimiento está más avanzado en algunos países de la región como Uruguay, Cuba, Chile, no hemos podido todavía ofrecer a los jóvenes un desarrollo realmente integral y un acceso a la satisfacción de necesidades, a la promoción de los derechos humanos. Esto va tanto en ámbitos que podemos verlo como más tradicionales en el sentido de ofrecerles acceso a la educación, salud, pero también temas de vivienda, también temas de trabajo decente, temas que podemos evidenciar más porque no es que no existieran antes, como los temas de desplazamiento interno forzado, violencia en general, y las condiciones de participación política que hacen que tengamos problemas en distintos países. Afortunadamente, ya no estamos en los países, afortunadamente, afortunadamente, ya no estamos en la época de las dictaduras militares que causaron tanto daño a esta región y que generaron una serie de movimientos de población, pero sí estamos viendo que las condiciones de crecimiento de la economía en general en la región han sido insuficientes a pesar de periodos de crecimiento fundamentalmente asociado a exportaciones básicas. de productos básicos, pero no hemos logrado que estos crecimientos se traduzcan en mejores condiciones, en particular para los jóvenes. Creo que nos aquejan problemas de acceso a empleo decente, esto es empleo bien pagado con prestaciones, la tasa de sindicalización sigue siendo bajísima, tenemos un tema de precarización del empleo, pero a esto se suman que seguimos con una serie de desigualdades en nuestro país, no solamente desigualdades económicas, la desigualdad fundamental es la desigualdad de género, pero también somos un país de una gran diversidad étnica, las poblaciones afrodescendientes son importantes en toda la región, en México le hemos dado la espalda a esta tercera raíz, que es la raíz negra, si bien esta ha sido reconocida en muchos otros países, Brasil, Colombia, etc., pero creo que sí tenemos todavía una gran deuda con nuestra juventud, para esto tenemos que establecer políticas basadas en evidencia, necesitamos información para ver cuáles son estas situaciones que son inaceptables desde un punto de vista de derechos humanos, a dónde queremos llegar y cuáles son los programas, las acciones que debemos ejecutar para llegar a esta situación deseada. Muchas gracias por esos aportes, uno de los grandes aciertos del presidente de la Universidad, licenciado Hernández, al invitarlo a usted fue alineado con lo que es uno de los objetivos de esta Escuela de Postgrados, que es potenciar el diálogo entre académicos, formuladores de política, operadores de política y organizaciones de la sociedad civil en beneficio de las infancias y las juventudes de América Latina, y su trayectoria como investigador en el Colegio de México, su experiencia internacional tan amplia, y estos espacios públicos que usted está ocupando en el gobierno de México, nos da la oportunidad de entender cuándo en una de las respuestas usted señalaba hay algo que tenemos que entender como marco de esto, y es que estamos en un momento trascendental para la humanidad. ¿Qué es lo que para la juventud, quiere usted decir con ese grado de trascendentalidad del momento actual, que debemos considerar para construir esas políticas de protección integral a la juventud? A ver, yo creo que, para reducirlo a una frase, se acabaron las certezas. Si bien en generaciones anteriores uno podía pensar, pues voy a ir a la universidad y voy a conseguir un trabajo y voy a estar trabajando ahí hasta que me jubile y voy a gozar de una pensión, o voy a aprender un oficio que me va a permitir ser carpintero y hacer remuebles o reparar autos o lavadoras, muchos de estas certezas ya se acabaron. Y por ejemplo, para regresar un poco al tema de la demografía de donde vengo, en México vivimos un descenso en la esperanza de vida, y era algo que nunca se... Y ese descenso debido fundamentalmente al homicidio, también a la diabetes, pero fundamentalmente al homicidio. Bajamos dos años de esperanza de vida, cosa que solamente se había visto cuando cayó la Unión Soviética y hubo un desmoronamiento de todas las instituciones de salud, etc., aunado a un consumo de alcohol muy grave, que ahí generó esto. Ahora no sabemos. Entonces, los jóvenes, ¿cómo me planteo yo una idea de cuál va a ser mi vida futura, de qué es lo que quiero hacer? ¿Cuándo además el acceso a la información es como nunca antes? Ahora, la disponibilidad de teléfonos celulares, tabletas, etc., hace que yo tenga acceso también a patrones de vida, a un tema aspiracional como nunca antes. Y entonces, yo estoy siendo bombardeado por requerimientos de una sociedad de consumo cuando no se ofrecen las condiciones que tuvieron generaciones anteriores para el acceso a una vivienda, para el acceso a un empleo formal, etc. Y a la vez, no podemos olvidar, no solo desafortunadamente en mi país, pero también en muchos otros, la presencia del crimen organizado transnacional. Esto es algo que otras generaciones no lo tuvieron. Ahora, las redes, y no solamente, digamos, de los temas de producción y tráfico de estupefacientes para satisfacer la enorme y creciente demanda de los países desarrollados, pero también redes de trata. El cuerpo se ha vuelto una commodity, como dicen, esta cuestión de traslado, no solamente de personas, no solamente con fines de explotación sexual, sino también laboral. Y este tema de, se promueve el libre tránsito de mercancías, pero no de personas. Entonces, estamos en una situación un poco esquizofrénica. Quieren que consumamos marcas de lujo, pero no hay forma de hacerlo. Los salarios reales han bajado. No hay posibilidades de planear una vida, como se llama, a largo plazo. Incluso uno lo que ve es que hay profesiones que desaparecen por el vertiginoso aumento o el incremento, digamos, de la tecnología. La tecnología hace, por ejemplo, que muchas cosas sean desechables. Y, digamos, también hay un tema ahí de la famosa obsolescencia programada. Entonces, ¿quién quiere prepararse varios años para ser, cómo se llama, mecánico, cuando de lo que se trata es de desechar, con el impacto que tiene también en la sustentabilidad de nuestro planeta? Perfecto. Y este tema, esta serie de factores que generan una nueva realidad de la movilidad, fue lo que nos llevó al organizar este espacio, enfocarnos en temas de movilidad relacionados con desplazamiento, relacionados con migración, con refugiados. ¿Cómo ve usted que esto esté afectando en este momento el diseño de estas políticas, la operación de estas políticas, esta realidad? Yo creo que desafortunadamente estamos siendo reactivos. Estamos ante situaciones inéditas, en nuestra región por lo menos, porque no quiere decir que no haya habido crisis en momentos anteriores, en otros países, pero estamos teniendo que ser reactivos ante una realidad que nos sobrepasa. El tema, por ejemplo, de la migración venezolana. Se estima alrededor de 3 millones 800, algunos cifran hasta 4 millones, el número de personas que han salido de Venezuela. En Perú solamente había 800 mil. ¿Y entonces qué hizo el domingo pasado el gobierno peruano? Establecer medidas de control y pidiendo pasaporte, que si uno estuviera en términos normales, digamos, en una situación regular, pues, bueno, ahí está el pasaporte, piden la visa. Pero resulta que no hay papel especial de seguridad en Venezuela para imprimir pasaportes, entonces no hay pasaportes, entonces no puede la gente, ¿cómo van a pedir una visa sin el documento? Tenemos que ver estas situaciones nuevas y imaginarnos un futuro que no es como el pasado, que no es como el que existía. Las caravanas que están atravesando México y estas enormes, no se deben solamente a un factor, son múltiples factores. La situación política, económica y climática de los países centroamericanos, los problemas que está viviendo Nicaragua, son cosas que a lo mejor no podíamos prever. Y si a esto le sumamos, también, porque no podemos dejar de ver que hay una demanda por la producción de bienes y servicios en los países desarrollados. Hay una demanda de cuidados, por ejemplo, que está relacionado también al envejecimiento demográfico, no solo de Estados Unidos, pero también de distintos países europeos, que ha hecho que haya ecuatorianos, que haya personas de la República Dominicana, de Perú, en España, en Italia, en Francia, ofreciendo servicios que no quieren, que le requieren o que son muy caros. Hay una película ya de hace varios años, se llama Un día sin mexicanos, que muestra qué pasaría de una manera cómica, si quieren, en los Estados Unidos, si de pronto un día ya no hubiera mexicanos. Y entonces, ¿qué pasaría con toda una serie de industrias? Y hablo de mexicanos porque es el contingente más grande, pero también hay brasileños, hay guatemaltecos, hay de todas las nacionalidades colombianas, que están ofreciendo una serie de servicios que los estadounidenses no quieren proveer. Y el finado Anthony Bourdain, en alguno de sus programas, él lo que decía muy claramente es, yo nunca he tenido a un anglo tocando la puerta de mi restaurante para darle trabajo. Dice, yo siempre he trabajado con mexicanos. Y esa es la realidad, por más que haya posturas políticas que quieran negar eso y que quieran cerrar las fronteras, yo creo que el tema migratorio, el tema del cambio del lugar donde vivimos, la búsqueda de mejores condiciones de vida, eso está en todos. Y si tenemos grandes contingentes de jóvenes que no encuentran trabajos, que las condiciones, las posibilidades de educación son limitadas o de baja calidad, y están viendo este El Dorado, que además ven que las posibilidades de vida, incluso de supervivencia, es pura y simple, son mejores en otro lado, se van a ir. Se van a ir. Pues con esta afirmación suya sobre cómo la realidad nos está mostrando otras cosas, quisiera relacionarla con unas afirmaciones iniciales en el sentido de que es indispensable construir políticas basadas en evidencia. Entonces, en su capacidad como demógrafo y con esa visión integral que tiene, ¿cuáles serían como los principales desafíos que tenemos ahorita en términos de indicadores, de variables, etcétera, para poder construir esas políticas y al mismo tiempo con qué tenemos que completarlas para que tengamos un cuadro comprensivo, integral, que nos permita diseñar las políticas y operarlas adecuadamente? A ver, yo creo que aquí tenemos que ver como varios actores, en el sentido de qué le toca hacer a cada quien. Yo ahora ocupo una posición en el gobierno federal, pero hasta hace seis meses pues yo era un académico y creo que los académicos tenemos que hacer también un mea culpa en el sentido de que a veces nos queremos encerrar en estos palacios de cristal y pensar solamente en la publicación, en artículos, ¿cómo se llama? Indexados. Indexados, sí, con el factor de impacto no sé qué. Y en particular para los que trabajamos en instituciones como este, el Colegio de la Frontera Norte o donde yo vengo, el Colegio de México, que están financiados con fondos fiscales, tenemos que hacer también una reflexión sobre cuál es el rol en la sociedad de los académicos en el sentido de tenemos que tener un diálogo con los poderes políticos. Nos guste o no, ahí están. Sean del partido que sean, ahí están y hay una obligación de trabajar. Y creo que con sus excepciones, pero normalmente somos bastante malos para transmitir los resultados de la investigación. Entonces, si nosotros llegamos con un diputado o con un ministro, aquí está el artículo que publicamos en la revista no sé qué o el libro, no lo van a leer. Entonces, también tenemos que pensar cómo hacer otro tipo de investigación que sea accesible para otro tipo de lectores. No una cosa entre nosotros que ya estamos acostumbrados y a lo mejor hacemos preguntas muy puntillosas sobre la metodología, las fuentes de información, cómo interpretamos los resultados de un modelo estadístico. No, es con todas las restricciones normativas que tengo, con las restricciones presupuestarias, cómo establezco yo un programa que me dé resultados. Porque los tiempos también tenemos que pensar. Tenemos que pensar que los políticos tienen que dar resultados porque si no, los sacan. Los que sean por electos por votación, se presentan a la siguiente elección y si no dieron resultados, van para afuera. Pero, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la estadística ¿para qué? para llenar anaqueles, bueno, ya ahora es todo digital, pero no es el quedarnos simplemente en producir numeritos, sino transformar estos datos en información, en indicadores que sean pertinentes y relevantes. Y creo que entonces también hay un papel muy importante de las organizaciones de la sociedad civil de estar, como decimos coloquialmente en México, como cuchillito de palo. Insistir, insistir, insistir. Entonces, tenemos roles diferenciados, pero que tenemos que trabajar juntos. En mi posición como funcionario federal, yo no puedo encerrarme en mi oficina. Yo tengo que hablar con organizaciones de la sociedad civil, tengo que hablar con académicos. Entonces, en el caso mexicano, por ejemplo, para lo que a mí me toca, tenemos un consejo consultivo ciudadano para la política de población. En el INEGI existe un consejo consultivo de usuarios, que es donde se deben de discutir estos temas. Nos da mucha flojera y no queremos participar. Tenemos una tendencia a ver la política como algo sucio, lleno de corrupción, donde está el pasado. pero creo que no podemos hacer abstracción de que todo es política. Es decir, no politices tal tema, pues ¿cómo no voy a politizar tal tema? O sea, incluso los temas más privados como el ejercicio de la sexualidad o los gustos en términos alimenticios son políticos. porque el que en México haya tal promoción de bebidas azucaradas lleva a una epidemia de obesidad y lleva a unos costos terribles para el sistema de salud y lleva a costos en los que se muere la gente de eso. Entonces, incluso este tema de si yo tomo agua o si tomo una bebida azucarada, que es un tema de gusto, o la forma como ejerzo mi sexualidad, si bien cae dentro de los derechos y está en el ámbito individual, también cae en el ámbito de una política. Entonces, para regresar al tema de los jóvenes, los que hacemos investigación o los que hacen investigación, porque ya no me quiero separar de esa calidad, tenemos que ofrecer evidencia de cuáles son las causas y consecuencias de una serie de temas. cuáles son las causas y consecuencias de la falta de ejercicio físico o de la activación física. Y eso, qué relación tiene con distintos ámbitos de la política pública. Cómo diseñamos las ciudades, cómo diseñamos una currícula escolar, cómo deben ser las escuelas para que haya activación física, cómo establecemos los horarios laborales, los sistemas de transporte público. Si yo digo que tomen el autobús y no el coche, pero es un lugar donde hay acoso sexual en el transporte público, entonces de eso se trata, de no encerrarnos en nuestra capsulita, nuestra y decir un castillo de cristal. Pero además, en lo mío, la hiper especialización, a ver, yo me dedico solamente a los jóvenes que hacen artesanías y la venden en la calle, pues puede ser un, ¿cómo se llama? Un objeto de investigación válido, relevante, etcétera, pero tengo que ver cuáles son las conexiones. Estas personas que venden artesanía en la calle la hacen porque de distintos, de distintas opciones por sus habilidades personales decidieron que era la mejor o están ahí porque se vieron orilladas, porque no pudieron acceder a mayor educación, porque no pudieron, porque lo que querían era poner un taller pero no tienen acceso al crédito. ¿Qué pasa cuando llega la policía? Etcétera. Tenemos que verlo de manera global y no descartarlo como hay esos hippies que están ahí vendiendo qué sé yo, que podría ser una postura muy fácil. ¿Cuáles son las necesidades en términos de salud de la persona que se dedica al comercio en la calle? ¿Cuál es el impacto de la contaminación de alguien que está sentado en una acera vendiendo cosas? Entonces, no podemos quedarnos yo nada más veo cuántos aretes vendió en una semana y si se los vendió a turistas extranjeros o nacionales o a quién le compró los materiales para esto. Tenemos que verlo de manera global e interconectado porque el mundo es así, el mundo es interconectado. ¿Cuáles son las barreras que ha tenido para el ejercicio de sus derechos humanos estas personas? Creo que esa debería de ser la pregunta que guíe en particular la investigación que hacemos desde las ciencias sociales porque puede haber investigación básica que los que ven la fauna marina que está aquí atrás de nosotros en este lugar privilegiado. Pero para los que nos dedicamos a las ciencias sociales tenemos que verlo desde una perspectiva global. Pues licenciado Charri, muchas gracias porque precisamente esto es lo que estamos buscando la necesidad de entender que la especialización en la búsqueda del conocimiento no nos puede privar de ver la complejidad de la realidad y la necesidad de tener un enfoque integrado e integral para comprenderla y poder proveer con insumos adecuados a la formulación de política en diálogos multilamente enriquecedores a la gestión de la política a su seguimiento a su evaluación y de manera que todos los actores tengamos espacio incluidos los jóvenes mismos que están muy motivados para estar construyendo alternativas muy valiosas en términos de búsqueda de equidad de construcción de paz de convivencia de protección del ambiente etcétera donde creo que los adultos tenemos mucho que aprender y que es una voz legítima en medio de la diversidad de nuestras sociedades entonces creo que se nos ha dado un panorama muy interesante y felicitaciones por el trabajo que están adelantando y muchas gracias por la entrevista muchas gracias a ustedes que están adelantando